Bueno, acá en este barrio, el barrio Calle Larga, lo que se vivía era la angustia de la gente cada vez que llovía, tanto en la parte alta como en la zona céntrica, porque el cauce de esta quebrada colapsaba y se inundaba toda esta zona de lo que llamamos el sector del plebiscito. La gente tenía que salir corriendo de sus casas, sacar sus muebles, sacar sus colchones, sacar sus hijos y hoy con esta obra se le da tranquilidad, calidad de vida, dignificamos a todas estas familias que por muchos años han tenido que padecer el desbordamiento de esta quebrada. El año pasado, solamente un mes, en un mes se desbordó tres veces, afectando en cada una de esas veces más familias que las veces anteriores y hoy con esta obra yo sé, yo sé que le vamos a dar mucha tranquilidad a estas familias. ¿En qué consiste la obra y en qué etapa estamos? Bueno, la obra consiste en ampliar el cauce de la quebrada, consiste en desviar la forma en la que la quebrada de la sabanética llegaba a la quebrada de la doctora, porque la forma en la que llegaba antes colmataba y colapsaba la quebrada causando el desbordamiento y hoy con esta obra, ampliando el cauce, haciendo el boscolver y desviándola, inclusive atravesando la avenida Las Vegas, que fue lo más caótico de todo este ejercicio, le damos mayor capacidad hidráulica a esta quebrada y evitamos que todas estas familias sigan padeciendo con el cambio climático y lo que va a seguir pasando con el cambio climático, el desbordamiento de esta quebrada. Listo.